Murió la tercera persona diagnosticada con el virus en el departamento. Se trata de un hombre de 65 años de edad residente en Florida Blanca, quien estuvo durante 25 días en la unidad de cuidados intensivos. El paciente no presentaba enfermedades crónicas o de base. Queremos reportar la tercera muerte en paciente con coronavirus en nuestro departamento de Santander. Un hombre de 65 años en Florida Blanca, el cual no había presentado enfermedades críticas ni de base, pero que desde hace 25 días estaba en la unidad de cuidados intensivos. Hoy, con estos casos, ya son 38 en nuestro departamento de Santander, para un total de 19 hombres y 19 mujeres y 26 personas recuperadas. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, lamentó profundamente el deceso de este ciudadano y envió sus más sentidas condolencias a familiares y amigos. Hasta el momento, Santander registra 38 casos. En Bucaramanga, 17. Florida Blanca, 10. Barranca Bermeja, 6. Cimitarra, 2. Curutí, 1. Concepción, 1. Y Pedecuesta, 1. Del número total de contagiados, tres personas han perdido la vida y otras 26 han logrado recuperar de la enfermedad. Nuestra recomendación, por favor, mantengámonos en nuestros hogares, mantengamos el aislamiento preventivo obligatorio, protejamos y cuidemos a todos nuestros seres de nuestra familia, a nuestros niños, a nuestros adultos mayores. Comenzará la reactivación económica de algunos sectores en nuestro departamento, pero tenemos que mantener estas medidas preventivas de aislamiento, utilizar nuestras medidas de bioseguridad para evitar más contagios en nuestro departamento de Santander. Unidos paramos el coronavirus, Santander se queda en casa. Pidió a los Santanderianes cumplir con la disciplina de aislamiento preventivo obligatorio, así como el distanciamiento social. En estos momentos, desquedarse en casa es la barrera más contundente para evitar que el virus llegue a más familias en el departamento y cubre la vida de más personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!